El presidente municipal de Atoyac, Damaso Pérez Organes, asistió como invitado especial al desayuno conmemorativo por el Día del Maestro, efectuado en las instalaciones del 109 Batallón de Infantería, con sede en el Ticui. En este acto también se llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos a maestras y maestros en funciones y jubilados de la región de Costa Grande, quienes fueron homenajeados por las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Educación por su trayectoria y desempeño docente, como supervisores y directores de las diferentes escuelas y agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El evento fue presidido por el Coronel de Infantería, diplomado del Estado Mayor Jesús Rafael Taboada González, y se contó con la presencia del Teniente Coronel de Infantería y Segundo Comandante de Comandos, Guillermo Pacheco Peralta, el presidente de Tecpan de Galeana, Leopoldo Soberanis Hernández y Eduardo Jacinto Cortés, representante de la Alcaldesa de San Jerónimo de Isicoria Galeana, entre otros invitados especiales. El alcalde Damaso Pérez felicitó a los maestros por su importante labor y reiteró su firme compromiso de contribuir en el esfuerzo nacional para superar el rezago educativo que aún prevalece en la entidad. Posteriormente se procedió a la entrega de reconocimientos a la profesora Maribel Mendióla Zamora, supervisora de la Zona 54 de Tecpan, al maestro Joel Jacinto Cortés, supervisor de la Zona 57 de San Jerónimo, por sus 30 años de servicio, la profesora Marta Rodríguez Gómez, por sus 46 años de servicio en el municipio de Benito Juárez y directora de la Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano. Asimismo el profesor Domingo Galeana López, de Atoyac de Álvarez, con 41 años de servicio. Agustín Salmerón Leiva, de Atoyac de Álvarez, por 41 años de servicio. Asimismo el profesor Jaime Ramales Bonilla, por 39 años al frente de las aulas, entre otros profesores que fueron condecorados en ese acto. El Teniente de Infantería Miguel Antonio Carreto dio unas palabras alusivas al acto y expresó su reconocimiento a los docentes, a las personas que han marcado las vidas para tener un México con educación de calidad, en donde los docentes son la piedra angular para lograr esta meta nacional. Hoy se reconoce su apreciada labor al servicio de la patria, dijo. Asimismo el representante de la Delegación Regional de los Servicios Educativos en Costa Grande, que preside Fernando Leiva Sotelo, señaló que este día se rinde un homenaje a los maestros en funciones y jubilados que han dedicado su vida a educar a la niñez y juventud para lograr un cambio en el municipio, en el estado y en el país. Asimismo se dio a conocer que en el país existe 1.800.000 maestros, de los cuales el 80% de los docentes hombres tienen escolaridad superior y un 72% las maestras. A nivel nacional atienden a 30 millones de estudiantes y en Guerrero son 80.000 maestros que educan a 1.800.000 estudiantes guerrerenses aproximadamente. El comandante del 109 Batallón de Infantería, Jesús Rafael Taboada González, reiteró su agradecimiento a los docentes en su día. Al final del acto, las autoridades y los profesores recorrieron la exhibición de trabajos manuales y repostería que instalaron las integrantes del voluntariado del 109 Batallón de Infantería. Cabe mencionar que dicha celebración se realiza en el marco del convenio de colaboración establecido entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el Sindicato de Trabajadores de la Educación y como parte de los festejos del Día del Maestro.